Fuente B Que he cuidado, que he querido Cómo se debe tratar a una mujer En cierto modo Esto no quiero dejar ahí A quien me acompaña Decir que no la amo o no la quiero No, obviamente que Pero esto es algo Que me Si tú supieras que a veces yo estoy Hasta hartas horas de la madrugada Trabajando, aunque yo debiera Perfectamente como director Quedarme acostadito e ir al trabajo que hago En la municipalidad, como también como Parte de un consejo municipal Pero lo que hago en la radio Es fascinante, es poder Aprender, porque todo lo que sé Lo de grabación, lo de armar Una radio, de colocar El micrófono, el de poner Una luz, el de poner una mesa Todo eso didácticamente Lo he aprendido Ni siquiera he usado una universidad, la misma universidad De la vida es la que me ha enseñado De manera autodidacta El que hablaba de la app De la radio, la misma Página de la radio Que en algún principio la creé Pero ya era gratis Eso entonces Se notaba porque te salían Avisos que no correspondían Y todo eso Se notaba que la radio era O sea, la página era gratis Finalmente tuvimos que hacer Porque ya Nos dimos cuenta Que las redes sociales El hecho de estar en la internet En las webs Era de real importancia Bueno, eso también Lo que adquiere valor también Una radio local también La cercanía El esfuerzo Al final Hay más calor humano Dentro de este tipo Claro De radio ¿No? ¿No es cierto? Yo creo que Y también la gente que pasa Desde el 91 ¿Cuántos también programas Se han hecho en la radio? En la emisora Mira, yo contaba O las personas Yo no sé Yo los tengo incluidos En el Facebook Por ejemplo En la radio En el Facebook mío Las personas Que han estado En la radio Entre ellos Están ustedes dos Y en la cara El otro monito De afuera No la tengo No la tengo Porque no No me aparece Pero por lo tanto Ustedes están Y ustedes son Como los 128 Personas 128 Que han trabajado En la radio Los que han mantenido En su programa No estoy hablando De personas Que han estado Un mes Dos meses Sino Los que se han mantenido En el programa Entre ellos Entre ustedes Hay gente Que no tuvieron En su No sé Mínima idea De hacer radio Y aprendieron radio Pero fíjate Que están en Canal 13 Están en Radio Candela Por citar algunas radios Radios en amplitud Modulada De la radio De la escuelita De la radio Imagen Están Estos muchachos Esta gente Lo que me hace sentirme Muy orgulloso Ver a Cristian Trau Por ejemplo Cristian Trau Un gran animador Al pelado Animar Canal 13 Con The Boy Chile Verlo Verlo Es un orgullo Que haya salido La radio Que haya pertenecido Ramón Barrient Un ingeniero Telecomunicaciones Que cuidaba Una antena De la radio Menería Ahora la radio María Y que se mete Y que se mete En la radio Y que lo único Que me decía Es que Quiero terminar Quiero terminar Y terminó Y ahora ese ingeniero Uno de los más destacados Ingenieros De la radio Costó decirle Hasta un lápiz Le metía en la hoja Para que aprendiera A hablar Para que su hablamiento Fuera mejor Por decirlo de un modo ¿Te fijas? Y verlo en Radio Candela Buenísimo Animando Las mañanas De este país De esta región Metropolitana Es maravilloso Eso es lo que entrega También el crecimiento De la radio local También Y ¿Cierto? Sí Porque funciona Nosotros también Hemos estado aprendiendo Mucho también En la radio Y me siento De verdad Todo lo que está parado Aquí en este minuto También me hace Sentirme orgulloso De que ustedes Le han prestado El cariño O lo que uno quiere No es que le quiera La mujer ¿No es ese tema? ¿No entiendes? Pero es lo que En el fondo Busca La radio Que ustedes Estimulicen Que aprendan Y que además Toda esta infraestructura Que viene De la Universidad De las Américas Sea dispuesta Para un trabajo Tan serio Que ustedes Están presentando Cada domingo Que los auditores Escuchen Sí Bueno Nosotros también Te queremos agradecer Que nos diste La posibilidad De el espacio En este caso De las 4 o 6 de la tarde Para poder salir al aire Y expresar Nuestros sentimientos En esta idea De generar identidad Y bueno Hacer este programa cultural Principalmente Que teníamos Que teníamos Que teníamos Las ganas De hacer Bueno Ahora Juan Pablo Va a poner El ¿Qué es eso? La música De telenovela Natalie Juan Pablo Está haciendo La otra cosa Ah verdad Ahora es que somos Un equipo Más grande Ahora no se Más grande Ángela Yo quisiera esto ya O sea Yo quisiera Lo que tienen aquí Acá también O sea Fantástico Pero tienen canal Así que Tienen canal También lo quisiera ya O sea Claro Están nuestros videos Claro Lo digo al aire Si tienen canal ¿Cuál es cosa? Si le falta Ahí una capsulita Ahí tenemos los videos Pero fantástico No Fantástico Germán Haciendo un paréntesis Tú hablaste de Colombia Sigue ¿Qué pasó en Colombia? Si se puede saber No, no, no No lo que pasó allá Precisamente Porque si se puede saber Se pasó de todo Todo pasando Tú doy tus preguntas Lo que pasa Incluso Estas mesas redondas Me traen recuerdos Fíjate Yo y mi pregunta No, no Pero había un motivo especial Porque fuiste a Colombia Ahí sí ¿Ah, en cambio? Bueno También la radio A través de la radio Alguien me pidió También En el Facebook Yo no sé si usted A lo mejor sus padres O la gente que está en la sintonía A esta hora A la radio Ah, no Gracias por ver el video